Música Bienvenidos a la segunda parte del programa del día de hoy viernes 28 de febrero de El Ojo Crítico aquí en Metropolitana Digital TV Continuamos con el periodista y dirigente vecinal Percy Aquino Rodríguez y en esta segunda parte vamos a hablar específicamente de comas sobre la gran responsabilidad o por qué no decir la irresponsabilidad de la actual autoridad edil en la exposición que pone a la población sobre todo en el tema de salud y sobre los números también hay que recordar que comas produce más de 500 toneladas diarias de basura eso equivale a un aproximado de un kilo por habitante esa situación es un número claro que debe ser atendida diariamente y lo que vino ocurriendo en las últimas semanas en comas es la falta de capacidad de recojo de esa totalidad y los remanentes que se van sumando y los cúmulos que se ven en muchos paleros vamos a tratar de segunda parte y empecemos un poco con números también usted ha sido regidor y maneja un poco más la cosa desde adentro y sabe también estas situaciones que ya ha manifestado de cierta manera sobre la responsabilidad que habría aquí también del señor Nicolás Cusunoki perdón, Raúl Díaz como también la hubo el Nicolás Cusunoki en gran parte de los cuatro años bueno en realidad pues la población de comas eligió a Raúl Díaz que se presentó como una persona que supuestamente era preparada que era un politicólogo que iba a resolver el problema de la insiduridad ciudadana que iba a resolver el problema de la falta de mantenimiento de los parques que iba a resolver el problema de la limpieza pública pero nada de esto está haciendo al contrario esto se está empeorando mire ve, en el año pasado se estuvo trabajando en el caso de limpieza pública con la empresa Repersa que es de los hermanos Arguelles se le estaba pagando en promedio un millón y medio de soles al mes 18 millones al año por el servicio del 90% de la limpieza pública en comas porque el 10% está a cargo de las flotas propias viejas que tiene el municipio de tal manera que el municipio el año pasado aparte de pagar más de 18 millones al año a Repersa también gastó en su propia flota total el municipio de comas el año pasado ha gastado más de 20 millones de soles en limpieza pública ahorita cuando termina el contrato hace unos meses se convoca a una licitación donde se presenta Repersa y se presenta a Inglaterra Sarguelles y otra empresa también de los Arguelles ¿no es cierto? es cierto se presenta pero ¿qué pasa? se declara de cierta licitación y se declara el desabastecimiento inminente que tú has comentado en el consejo el 8 de febrero y entra contratando directamente esa licitación nuevamente de los Arguelles pero cobrando más ahorita por 3 meses 90 días han hecho un contrato de casi 4.700.000 o sea, estamos pagando 1.600.000 casi por mes para la limpieza pública o sea, estamos pagando más que antes pero en los días que pasó la gente que recoge los distritos ve que el distrito sigue sucio ve que el distrito está oliendo mal está afectando el ambiente está afectando la salud ahora hay un problema mundial de este coronavirus ¿qué pasaría si llega el Perú y en situaciones de insalubridad de falta de limpieza pública esto se afecta? o sea, estamos ante un grave peligro de salud pública y el municipio al no limpiar las calles al tener esta situación está incurriendo en un tipo de responsabilidad penal creo que en su momento ya muchos dirigentes vecinales hemos presentado documentos al municipio hemos presentado documentos a la Contraloría hemos presentado documentos al Ministerio del Ambiente y nos ha respondido ¿qué nos ha respondido la Contraloría y el Ministerio del Ambiente? efectivamente, señor hemos hecho fiscalización al municipio de Comas y se ha demostrado que hay cúmulos de basura se ha demostrado que están incumpliendo con la ley de residuos sólidos que están incumpliendo con la ley de contrataciones le hemos exhortado a que cambien pero el municipio sigue igual entonces es el momento seguramente de tomar medidas más radicales como las medidas legales para que esta situación pueda cambiar porque lo contrario, no va a cambiar el día de ayer en un evento de aniversario de las mujeres organizadas de Comas de 30 años estuvo presente el alcalde justamente escuchamos, luego también de felicitarlos obviamente por el aniversario de hablar sobre la situación y del esfuerzo que vienen haciendo por limpiar la ciudad y las condiciones económicas que se encuentran en las municipalidades de Comas y que esto es un gran esfuerzo que están haciendo ahora por limpiar las calles sabemos muy bien que al día siguiente de haberse declarado de desastrescimiento inminente y sobre todo ya la adquisición directa al día 20 empezó a trabajar la empresa Industria Sargüeyes SAC pero lo continúa haciendo con camiones y hemos visto la acumulación que sigue justamente hoy también en la mañana cuando recorríamos de la marcha al municipio en el camino pues de Coyique hasta la plaza de Arma de Comas hemos visto montículos de basura ¿por qué no tiene la capacidad digamos de atención? si esto si se ha conectado una nueva empresa y sobre todo ya lo dice usted el costo es un poco más el pago ¿qué está pasando? ¿qué está pasando ahí? bueno en realidad creo que el alcalde no solamente esté mal asesorado porque tiene unos asesores que no conocen de gestión pública definitivamente sino que creo que hay un interés de él de persistir trabajando con esas empresas ¿a cambio de qué? no se pregunta esa empresa como usted señala tiene por un lado camiones compactadoras pero también tiene camiones de baranda los camiones llamados chancheros y esta situación va a continuar y va a continuar si es que la población no toma conciencia que tengo que cambiar y si es que no se hace la repetida denuncia penal mire la misma situación en 2014 con Nicolás Cusinoque se declaró la emergencia sanitaria la misma Contraduría lo denunció penalmente a Nico no esperemos ahora que la Contraduría lo denuncie los vecinos mismos debían denunciarlo cualquier vecino ejercicio de su derecho de participación lo puede denunciar hay un delito ambiental hay un delito de afectación a la salud y al ambiente que son derechos consagrados en la Constitución hay un presunto delito también de una contratación trucha o mal hecha porque como nos explicamos que la misma empresa sea siendo deficiente habrá que pedir que se fiscalice este contrato o que se declare nulo o el acto jurídico y eso también se podría hacer pide una denuncia penal es un tema que se está evaluando y creo que se debe hacer hago dos cosas aquí es la acción legal penal en todo caso por este servicio que expone la salud pública pero la otra es la reacción del ciudadano o sea hay una situación mundial de una enfermedad que viene ya digamos ojalá no llegue esto al Perú pero si llegase al Perú en las condiciones estas son más adecuadas para que se expanda una pandemia pero la gente no reacciona hoy estamos más informados que antes que tiene que ocurrir para que esa población pues salga y reclame y vea porque finalmente los mayores tenemos que proteger básicamente a los niños y los principalmente expuestos a la enfermedad son los pequeños ¿qué está pasando? ¿qué hay que decir a la gente? ¿por qué no sale a las calles? ¿por qué no exige? y también de cierta manera también asumir una responsabilidad en el caso puntual de la morosidad en cuanto a ese servicio ¿no? bueno, por un lado yo creo que hay que crear más consciencia ciudadana la ciudadanía debe ser consciente de que paga sus servicios de que además es un derecho que el municipio como servicio debe tener limpia la ciudad así como debe tratar de de prestar un servicio para que la inseguridad ciudadana sea menor en comas y en muchos distritos la gente tiene que tener conciencia porque como usted ve no interviene a veces la gente se pronuncia por las redes sociales pero a la hora de una manifestación o a la hora de una protesta no está en su mayoría o está pues de repente apoyando de lejos ¿no es cierto? yo creo que debemos ser conscientes de tu casa debemos ser conscientes porque en realidad el hecho que la ciudad esté sucia perjudica a los jóvenes a los niños a la asociación a todo el mundo ¿no es cierto? el hecho de que de que el municipio maneje mal el dinero que yo le pago del arbitrio perjudica a todo el mundo entonces debemos salir a reclamar estos derechos es cierto yo me acuerdo que hace años la juventud salía para salir en las calles oye déjame decir que hoy día hoy día me ha visto un grupo de jóvenes de este de comas de vanguardia a los cuales felicito que han estado en primera fila en esta en esta primera acción de protesta que se hace contra el alcalde actual y que ha sido un plantón donde no ha habido tanta gente es cierto porque creo que ha habido participación de gente consciente y hacemos un llamado a la gente a que participe a que tenga la capacidad de indignarse de protestar porque cuando un funcionario te da un servicio no te lo da gratis le está pagando el Estado le estás pagando tú con tus arritros le estás pagando tú con tus impuestos y tiene derecho el municipio los funcionarios de darte un buen servicio no lo hace gratis y la población también tiene derecho de fiscalizar y de pedir que las cosas se hagan bien hoy día y lo he hecho bien hubo un grupo de jóvenes dentro de esa minoría que marchó pero también vi a esas personas que ya en el ocaso de su vida con 70 80 años y otros en situaciones de salud grave han estado presentes recuerdo haber visto ahí al señor Artemios Toro dirigente de muchos años de Año Nuevo estuvo también el ex senador Roja Ovaroto que bueno vive en Año Nuevo también y entre otros nos conmovió verlo al dirigente y ex presidente de Santa Rosa de Pueblo Jóvenes de Santa Rosa a Sabino Arco una persona que está muy grave de salud y sin embargo es un esfuerzo estuvo no en la marcha pero estuvo en la plaza de armas esto me conmueve mucho y justamente le trasladamos este sentimiento y este parecer también a la población porque esta es una responsabilidad de todos y definitivamente la población tiene que salir a respaldar este tipo de manifestaciones que son lícitas y hay que un paréntesis una persona de la municipalidad que hemos logrado identificar que estaba filmando a los manifestantes como si esto fuera una manifestación digamos prohibida esas cosas también creo que es bueno trasladarlo a los televidentes que me dice el día de hoy esta manifestación y por ahí me decían de que el señor Raúl Díaz estaba riendo porque eran pocos los que habían marchado bueno por un lado hubo la participación destacada de los jóvenes que son jóvenes conscientes de vanguardia en acción que han estado presentes y ha habido estos dirigentes antiguos que creo que es un ejemplo de lucha de constancia que muchos jóvenes deberían tener ahora la marcha en su momento ha sido hostilizada porque un contingente de grandes policías nos ha acompañado primeramente nos dijeron que no nos iban a dejar desplazarnos por la vía pública a pesar de que no había un derecho ciudadano a desplazarse si bien no había un permiso en la prefectura ha sido una marcha pacífica no ha afectado a nadie nadie ha tirado piedras ni ha creado desorden simplemente hemos ejercido un derecho de protesta ciudadana y creo que la policía lo ha entendido así ha habido también representante del ministerio público que ha visto esta situación y ha dicho que ustedes pueden marchar siempre y cuando no perjudiquen a nadie pero también le decimos representante del ministerio público lo que quiero enfatizar acá que también el ministerio público y la fiscalía vea cuál es la responsabilidad del alcalde y hago una denuncia en su momento o más de alguna vez al municipio por afectar el ambiente que espera la fiscalía incluso para hacer una denuncia de oficio lo podría hacer si esta situación se agrava en comas y si el municipio incumple la ley de residuos soles incumple los contratos si afecta el ambiente de la salud la fiscalía de oficio lo podría denunciar de lo contrario los vecinos tendremos que hacer esa tarea pero creo que estas acciones como hoy merecen repetirse y repito para que sea más masiva necesitamos que la población participe que sea consciente y al municipio no tenemos nada contra funcionarios contra el alcalde lo que sí tenemos el derecho de decidir reclamarle como más su trabajo porque gana un sueldo el alcalde de coma gana casi 14 mil soles al mes los regidores reciben una dieta de casi 4 mil y cuál es la responsabilidad del regidor de fiscalizar yo digo el regidor y esa es mi función la función del regidor es aplaudir al alcalde o decir que la cosa está bien porque su función dice yo debo fiscalizar de acuerdo a la norma y el alcalde debe cumplir su trabajo porque para eso le pagan pero no lo está haciendo como debe hacer no realmente y cuál sería la posición correcta en este momento en esta coyuntura como el día de hoy en esta marcha de los regidores ¿podrían participar ellos de esa manifestación o ellos estarían más bien un poco yendo digamos y ser involucrados de repente como unos agitadores o una revuelta? Claro no tendrían necesariamente por qué participar en la manifestación pero si es que en el momento genera su función de fiscalizar de pedir informe de controlar porque la limpieza pública está sin coma y está cumpliendo su labor pero sin embargo los regidores todos pues votan a favor de que esta situación continúe y lo que fue el 19 de febrero justamente la propuesta era justamente de 90 días y por ahí hubo dos regidores uno que propuso que sea 120 y otro que reforzó cuando el tiempo máximo son 90 días no es más entonces ahí un desconocimiento y por otro lado solamente hubo una posición de la regidora Roxana Ari que dijo bueno que esto debe hacer 60 días máximo porque hay capacidad para hacerlo la convocatoria de una manera digamos que en 60 días se cumpla finalmente se aprobó por 14 a 1 que sea por 90 días según la propuesta inicial pero en la fiscalización ausente los regidores los regidores tienen una responsabilidad si no fiscalizan mire yo le aseguro estos 90 días de desarrestecimiento inminente por lo cual se le ha dado de manera directa el contrato de los regidores después se tendría que besar una licitación incluso antes porque la licitación demora pero yo le aseguro que la próxima licitación la van a ganar los mismos hermanos Arguelles ¿en los regidores o la perra? o sea vamos a continuar de mal en peor y creo que esta situación debe cambiar bueno como este capítulo va para más ya terminamos la segunda parte le damos el agradecimiento y despedida a Percia Aquino aquí por esta su presencia en el Ojo Crítico bueno solamente pedir una vez más a la población que tome conciencia que fiscalice y haga una vigilancia ciudadana sobre los servicios que nos debe prestar el municipio que en el caso de la basura no lo está haciendo como debe ser muchas gracias a usted muchas gracias